Ven y estudia en la mejor escuela de posgrado del norte del país. La escuela de posgrado de la UNT te ofrece maestría en ciencias económicas con mención en administración de negocios. Conoce más sobre la economía administrativa, metodología de la decisión empresarial, gerencia de marketing, gerencia financiera, administración de proyectos de inversión y más. Escuela de posgrado de la UNT. No es para todos, es para ti.